Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la segunda parte del DLC de ExecuteEner de Evil Within donde nos habíamos quedado anteriormente. Para toda la gente que esté viendo ahora mismo el vídeo estamos viendo el fichero y este fichero es justamente el que hay pegado en la pared. Entonces os voy a bajar un poquito la conversación para que le echéis un vistazo a los índices temporales que se dividen en 10. Tenemos uno por aquí, el 2, el 3. Voy a intentar ir bajándolo poquito a poco para que podáis verlo. Vale, vamos ya por el 5. Si en un momento dado, por ejemplo, no os ha dado tiempo a ver alguna cosa o a leerlo directamente ponéis el pausa en el vídeo, evidentemente, y podéis leerlo con más tranquilidad. Podemos jugar como cuando éramos niños. Bien, perfecto. Os he comentado que estábamos jugando al tema de Evil Within, ¿vale? Pero, 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 no estoy solo, ¿no? Me acompaña Moniquitica y esta vez tenemos el placer de poder escucharla, chicos. Muy buenas, chicos. Vamos a seguir pasando miedo con el DLC de Evil Within. Pues vamos allá, perfectamente. Hemos, lo que hemos realizado ha sido coger el archivo. El archivo ha abierto este espacio como temporal, como este agujero en la pared. Y vamos a meternos dentro a ver qué nos encontramos. Bueno, pues llegamos a un paraje bastante, bastante curioso. Tenemos ahí algo rojo, que no sé qué es ahí, moviéndose. Supongo que será algún enemigo marcado en el mapa. Es Zen. Zen es un poquito feo, por lo que estamos viendo ahí arriba a la derecha de la pantalla. ¿Cómo se corría? Vale, al L1, directamente. Vale. Mira, Zen lo tenemos suelto. Vamos a intentar a ver si le podemos clavar. Mantengamos la paciencia. Perfecto. Vamos a intentar darle el toque. ¡Guau! Menudo garrotazo, macho. Menudo garrotazo. Vale. Ahora yo creo que principalmente lo que tendremos que hacer será ir cagándonos un poco los enemigos que nos van a ir apareciendo. Corren bastante. Yo creo que aquí podemos jugar un poco a la sucia. Porque podemos hacer eso. Vale. Podemos movernos rápidamente. Vale. Eso es. Perfecto, Juanma. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Podemos hacer eso. Ir moviéndonos poquito a poco. Porque si le damos un toque hacia detrás, parece como que el personaje se impulsa, ¿no? Mira, ahora mejor podemos mover la jugación. Increíble. Increíble. Eso quiere decir que van a salir más personajes. Mi duda es, ¿los personajes que aparecen serán ilimitados? Pregunta bastante curiosa. No lo sé. Mira, tal vez. Vamos a intentar hacerle la puñeta. A Zen. Ya. Vale. Ligo para atrás. Y Zen se los carga. Claro que sí, hombre. Haciendo Zen. No sé si este cacharrito va a girar lo suficiente como para poderle meter... ¿Me topa? Sí, claro que me topa. Y tanto. Y tanto. Perfectamente podría haberlo. A ver. Vamos a tirar la maquinita. A ver si le podemos dar a Zen. Creo que no le da la suciente. Creo que se está cabreando. ¡Wow! 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 ¡Dios! ¡Pero a Fallenplay! ¡Pero a Fallenplay! ¡Dios! Vamos. Vamos a irseguenos aquí a la otra punta. Vamos a intentar cargarlo. Rápidamente. Se va a volver loco. Se vuelve loco. ¡No! ¡Increíble! Señoras y señores. Zen ha caído. Un momento que me voy a levantar. Impresionante. Y volvemos a la casa. Ya podéis adquirir el rango más alto de capacidad de munición máxima en la tienda. ¡Perfecto! Bueno, pues después de ese pequeño sopetón, creo que voy a dejarle... ¡Wow! Busca un archivo de Mobius. Me parece increíble, ¿eh? Mirad. Mirad cómo se ve el cuadro. ¡Qué caras! La verdad es que es bastante tétrico, ¿eh? Yo no digo nada, pero es bastante tétrico. Es bastante tétrico. Da bastante miedo. Mirad prácticamente ya cómo está casi toda la casa. Vamos a ver la tienda de esa de compras. Vamos a visitarla. Bastante curioso porque... Mirad, mirad cómo parece que se mueve. Que parece que algo quiere salir de ahí fuera. Sí. Recordamos a toda la gente que, por ejemplo, no haya visto de nuevo este DLC de Build Within. Recordamos que esto es como una especie de bazar, una especie de tienda donde podemos comprar cosas. Vale, complementos que evidentemente nos van a ayudar a mejorar. Podemos subirlo también de nivel. Curioso. ¿Lo subimos? Tenemos 142. Venga. ¿Vamos? Dale. Nos quedan 92. ¿Y podemos subir a la motosierra? ¿Cómo está el asunto de la motosierra? Es mi favorita del salido. Si saco otra cosa podrás comprar más en la tienda. ¿La compramos? Supongo que será la gasolina. Y podemos subirla también al nivel 2 de la eficiencia de gasolina por si queremos también. Venga, vale. Si eso hace, por ejemplo, claro. Aumenta el número de veces que puede ser usada con un solo depósito. Vale. Si, de todas formas, como ahora mismo acabamos de comenzar prácticamente el DLC, yo creo que aguantará. Aguantará bastante. Bueno, pues. Vale, el archivo es de aquí. El archivo de Mobius. A ver qué va a pasar ahora. Directriz de Mobius 2.4. Bueno, ahora mismo, vamos a ir bajando para leerlo por encima. Información complementaria. Muy bien. Pues. Vamos a ver qué ocurre. Aquí nos abre la otra puerta. Esto parece la mansión de Resident Evil. Prácticamente poco a poco abriéndose las puertas. Busca la puerta CB. Parece como que cada puerta tiene una numeración. Anteriormente teníamos la 207. Y ahora prácticamente tenemos esta. Vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que nos encontramos. Vale, vemos como una especie de librería abandonada. ¿Dónde vienen? Como le pica, eh. Incluso ha visto el ojo que me ha saltado. Es increíble. Vale, vamos a tener los ojos bien abiertos. Por lo que nos pueda pasar. Por lo que nos podamos encontrar. La verdad es que personalmente me gusta muchísimo el ambiente que tiene este DLC. Este ambiente tan oscuro. No sé si la gente que haya jugado... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Eso es que tienes que colocar la vista. Vale. Tenemos ahí un algo. Es una caja. Una moneda. Más pasta. Es que estoy otra vez. X. Son 10. Vale, pues moneditas por aquí. No sé si os acordáis la mayoría de todos vosotros que prácticamente esta sala no quiero tampoco... Como dije en el anterior, no queremos soltar ningún tipo de spoiler. Pero esta sala aparece en el Evil Within. Y además aparece bastante curiosa porque sucede algo. Bueno, aquí tenemos vida. Así vamos a tope. Y me parece que prácticamente hay un pasillo ahí por el que tenemos que... Sí, que justo en el juego. Aquí a la derecha pues hay un algo que ahora ya no hay. Ya me voy a cubrir. Mata la rata. Mata la rata. Mata la rata. Rata la mierda. Y moredote. Bueno, la verdad es que es bastante curioso sobre todo encontrarse a un bicharraco de estos. Es un tipejo de estos por ahí en mitad de uno. Vosotros os imagináis por un momento. O sea, este no sabe ni por dónde le ha venido. ¿Soy yo o parece que es un bich? No, no, no te voy a dejar dormir porque viene por aquí otro. No estábamos escuchando. Y... Y este... Ahora ya no. Ahora, a pensar. Ahora ya no. A tu casa. Bueno, vamos a... Que no, que se ha cerrado. ¿Seguro? Sí. Que venía justo de detrás. ¿Un tipejo adentro? No. Vale. Vemos que tampoco hay nada. Fuera de lo común. No. Vámonos. Y... ¿Se quiere abrir? Sí. Pero no hay nada. Milma, ya estoy en casa. Vamos al fondo a ver qué ocurre. Bueno, aquí en el juego había una cosa bastante curiosa. Sí. Que no quiero volver a... Qué miedo. Qué miedo. Cuidado. A la mierda la cabeza. A la mierda la cabeza. Y a la mierda la cabeza. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería y que seguro que se podía hacer. Y lo acabamos de ver. Que era cogerlo y reventarlo contra el escenario. Eso es lo que quería hacer. Eso es lo que quería hacer. Guau. Váyate. Diario de tu hija 7. Bueno. ¿Quién será el tipo de las gafas? Vamos. Salimos porque estaba aquí la hija. Nunca sale de lado. Se queda atascado. Es porque tiene una cabeza muy gorda. Está señalando como... Ahí. Se acaba de colar. ¿Será para guardar? No, 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 no. Yo por ahí no me quiero meter. No tiene mucha pinta, eh. Aquí hay una tienda. Ahí hay vida. Estamos a tope. ¿La tienda? Quiero montar algo. Vamos a guardarlo si quieres. O, por ejemplo, para subir el nivel. 80. Bueno, esperamos si quieres. Parece que tenga pinta de ser bastante cortito. Porque prácticamente solamente tiene 4 niveles de mejora del H. Y podríamos perfectamente por 10 más subir al 3. O sea... Bueno, el registro de archivos otra vez. Bueno, esto es cortito. A ver si puede ir rápido. Pero, ¿te vas a meter antes de echarlo en vista con todas las otras habitaciones? Lo digo por si a lo mejor hay algo para guardar. ¿Debería haber algo para guardar? Puesto que hace ya un poquito tiempo que no vemos nada por el estilo. ¿Ratónic? Te ha hecho la púa. Sí. Diario 6. Estamos desvelando cosas de la trama bastante importantes. Monedón del copón. 5 más y podríamos actualizar nuestro... Matar a la rata. Agacharse nos agachaba, ¿verdad? Sí. Sí, pues mira. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay. Que no creo que nos encontramos. Hay tensión. Hay tensión. Llegamos a una sala. ¿Otra habitación? Otra moneda. Ya podemos subir de nivel el hacha. ¿Es que es el 10? Sí. Bueno. Aquí no hubiera dado, ¿no? Si había algo. Bueno, no hay nada. ¿Y aquí? Nada, tampoco. Seguimos echando un vistazo. Vale. Vamos por esta parte del casillo, el que hay. ¿Escuchas algo? Ahí está. Ven aquí. Me da sin cabeza. Es un perigore, me encanta. Bueno, y por aquí. Otra monedita. La rata le tiene que llevar a algún sitio. A ver si no te vas a alargar. Ahí, por ahí. Ya tenemos una bomba ahí. Agacha, te voy a ver cómo se ha agachado. Seguro que no pasará la cabeza. Esa que tienes ahí de... Sí, pasa. El cabezón ese que tiene ahí de metal. Hola, ¿qué tal? Quédate en el espacio de la puerta. Es como lo revienta la cabeza. Cuidado, cuidado. O sea, ya. Es un poco ciego. Hostia, por detrás. Y a la mierda el cabezón. Pero totalmente. Se ha hecho... Y ha volado completamente. Manzonedas. Estamos reduciendo bastante. Vamos a echar... Bueno, no vamos a ver. Es toda la vuelta. Es toda la otra puerta. Al otro lado. O sea, que vamos a volver, ¿no? Sí. Para ya entrar. Bueno, pues revisamos otra vez toda la estancia. Vale, así. Revisamos que todo esté correcto. Que todo esté correcto. Yo no me lo puedo creer. Un martillazo como ese y lo único que rompe es el garrón. Por favor, se ha tenido que haber quedado todos los puestos clavados. Bueno, nos agachamos otra vez ahí a bailar la... No sé por desactivar algo de forma. Este desactiva. Como no desactivar, hace la martillazo. Los caminados los... El anterior lo rompimos con una silla. Pero ahí no había nada para coger. Pues ahí... Bueno, por aquí ya nos los hemos cargado a todos. La rata de los cojones. Que está ahí haciéndonos ahí un troleo. Sí. No consigo matarla, ¿eh? Nos está troleando una tarta. ¡A la mierda la rata! Y una moneda de 10. Rompe esa cajita de aquí de la derecha. A ver si a lo mejor hubiese algo por ahí. No, no, no. No, no. Es muy curioso. Hombre, si quieres lo que podemos hacer también antes de adentrarnos aquí dentro a lo siguiente, también podríamos ir a la sala de guardar la partida. Bueno, antes mejoramos algo. Venga, mejoramos si quieres el hacha. Más que nada, las botas esas que eran. Esas que se vayan ahí. Aumenta la velocidad. Quieres que la aumentemos. ¿Y el escudo ese? Produce el daño sufrido y el corazón aumenta el nivel de la barra. ¿Quieres que aumentamos esas dos cosas? El daño sufrido y... Venga, vale. ¿Vale? Si, porque si nos encontremos a... Claro. Claro. Claro, aumentamos ahí un poquito tal y yo creo que este incluso podemos todavía... ¿Puedes usar las botas? ¿Sí? Venga, va. ¿O quieres que mejoremos esto otra vez? Métale la botas si quieres. Sí, vamos ahí. Vamos lo nivelando todo para ir un poquito todo justo. Y ya está. Ahora supongo que se habrá hecho más poderoso. Bueno. Bueno, pues nada chicos. Vamos a dejar aquí la segunda parte del DLC. Lo único que tenéis que hacer ahora mismo es ir y buscar la parte 3 para saber lo que sucede a continuación de este agujero. Lo recordamos siempre. Chicos, muchísimas gracias por habernos visto. Es un placer enorme. Nos lo pasamos pipa jugando para vosotros. Y no sé si Mónica querrá decir alguna cosita antes de despedirnos. Que es un placer siempre jugar contigo y más pues si la gente nos ve y se lo pasa tan bien como nosotros. Pues nosotros nos lo pasamos genial. Bueno chicos, nos vemos ya en la parte 3. Nos vemos ya, 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 ya.